bienvenidos chicos a una nueva review de un mod para tu mundito de minecraft chicos para la versión 1.16.5 de minecraft y que citando pero los chicos empezamos con la review de este mod como pueden ver estamos aquí con el fg insects creo que se llama así el nombre del mod y bueno me confundí bueno no sé cómo sería la producción correcta como pueden ver y está atardecido así que voy a hacerlo de día porque no me gusta el tercer fuera de acá y bueno que te gusta empezar primero con dos mobs que vendría a ser la libélula que bueno ese es el mot en sí ya saben que siempre he puesto por los mobs donde se da libélula este que aparece en los pantanos si mal no recuerdo y esto se carabajo que bueno ellos se aparecen a 13 en el bosque creo que la libélula con una cañita de azúcar donde está si tú rompes la caña creo que puede apreciar de todas formas aunque también aparecen los pantanos yo lo vuelvo a decir a ver ahí está como pueden ver y acaba de aparecer bueno gente el escarabajo creo que con una de estas hojas pero de él sí creo que no estoy muy seguro más segura estaba de la libélula pero de por sí que aparece en los bosques o cliente de libélula y este escarabajo después de este puede domesticar por así decirlo creo que con un panal como pueden ver ahí lo acabo de atrapar también puedo hacer lo mismo con el escarabajo ya que se pueden hacer unos crafteos que vendrían a ser esos dos que vendrían a ser como unos brazaletes por así decirlo gente a ver como pueden ver ahí está que bueno su crafteo sería así como pueden ver se puede hacer simplemente con esto que es un brazalete de azúcar que se hace así o lo puedes hacer de frente ya con libélula y un frasquito de miel creo que no hay mucha diferencia creo que más rápido sería este no estoy muy seguro y bueno con el escarabajo también vendría a ser lo mismo no este no es este de acá como pueden ver ahí se lo mismo con tronco con miel y con hojas de roble como siguiente mod de gente tendríamos aquí a un cazador este de aquí que como pueden ver nos dropearía estas cosas bueno nos intercambiaría esto por eso sirve bastante este nivel y esta brújula ya que con esto creo que más una esmeralda nos daría este librito nos daría este librito que voy a sacar de una esmeralda nos tendría que intercambiar este librito como pueden ver aquí anda cualquiera de los tres creo que no necesariamente los tres donde bueno aquí básicamente estará todo lo relacionado con el bote este libro es muy importante así que tiene que intercambiar de inmediato cuando vean con este hunter ahí con su ojito todo partido y bueno gente ya vamos a seguir con el mod que creo que ahora sería la parte de este bastoncito que como pueden ver sus carteles con miel hierro lingotes de oro y un hacha como pueden ver aquí luego tener en la mano que creo que de por sí me da super salto 4 es la verdad muy fuerte este bastoncito otra cosa de este bastón gente es como pueden ver tiene daño de ataque 8 y una velocidad de 1.5 así que es un poco rápido y también que tiene bueno en una habilidad especial que como pueden ver doy un pequeño dash hacia adelante hacia atrás no creo que pueda dar y como pueden ver tiene el cooldown es hacia donde apuntes por si acaso el dash es hacia donde tú apuntes con la mira del minecraft y bueno gente creo que esto hacía algo con este este escarabajo creo que lo soltaba ahí está lo acabo de soltar mi escarabajo pero creo que es bien creativo y por eso no lo solté creo que sólo funciona cuando tengo este esta varita por así decirlo a ver y ahí está pero creo que no funciona muy bien creo o por lo menos a mí porque yo lo lanzó y no aparece nada me regresa más bien como era para acá y bueno gente después de eso ya bueno tendríamos otros mobs creo que un poquito ya más fuertes como por ejemplo esta libélula que bueno vendría a ser una libélula un poquito más más grande como pueden ver ahí vamos a sacar este bastón muere muere vamos a matar esta libélula que está huyendo no huyas no huyas basura bueno gente porque creo que no se vio esa parte de cuando maté a la libélula esa grande voy a explicar lo que pasó es que al matarla nos va a soltar cualquiera de estos cuatro objetos bueno de estos tres ya que éste se craftea con las patitas de acá y bueno básicamente nos serviría para crear esta armadura de acá que bueno no sé si proteja muy bien lo que sí sé es que sirve para planear gente no para volar sino para planear no sé muy bien cómo se planea ahí está yo estaba planeando no comprendido como prendeo estaba planeando de antes a ver voy a tirar de un lugar alto ok gente esta armadura el presente de la visión nocturna 2 y velocidad 3 me estaba bogeando por eso me hice una pequeña plataforma porque me estaba bogeando en un solo bloque y bueno básicamente solamente es saltar y ya bueno ya está planeando de inmediato como pueden ver punto ya está llegué ok gente voy a sacar rápidamente el escarabajo este que también aparece en el bosque por así decirlo es un gran escarabajo creo que se llama así voy a matarlo rápidamente que era bueno lo que tengo ahí en el inventario lo del segundo y tercer bloque vamos a matar rápidamente a este que como pueden ver nos está todo esto que sirve bueno básicamente solamente para hacer una armadura este de escarabajo tipo tipo rino por así decirlo voy a dejar esto aquí porque luego quiero ver algo como pueden ver aquí creo que es un poco más fuerte que la de n de rite no estoy muy seguro pero quiero ver esto que por alguna razón acabo de matar un cazador y me acaba de soltar un bastón este de de miel creo que se llama no sé por qué me soltó uno de estos ahí que está como pueden ver me acabo de soltar esto por alguna extrema razón al parecer también te dropea esto y bueno también te dropean bien es muy raro ese hunter dropea muchas cosas al azar después de eso gente yo básicamente tendríamos lo último que vendría a ser eso que venderse los reyes carabajo y la pupa de escarabajo por así decirlo y es que bueno básicamente solamente necesitaría esto ya que la pupa es esto esta cosa grandaza que no lo puedo atacar y creo que con esto se activa no estoy muy seguro lo activé no no lo activé no lo activo creo que con esto era o era con esto no sé gente estoy muy confundido ahora con esto me está acabé de activar si lo que me y bueno va a reventar ahorita ahí está como pueden ver básicamente de esos dos spawner como pueden ver yo acabo de reventar todo gracias ando para allá no ando para allá ando para allá porque vas a seguir reventando bueno básicamente esta es la pupa la forma base por así decirlo y este es el rey escarabajo gracias y bueno gente después de derrotar bueno básicamente ese rey escarabajo lo que te daría sería bueno estos dos materiales que yo sepa y creo que también este orbe de reyes carabajo para hacer esto o ya sea bueno la armadura está de de rey escarabajo jefe por así decirlo que se fusiona con la de escarabajo así normalito que bueno es como la de nerite no lo hace con esta mesa de herrería pero lo que tiene esta plataforma blanca de cuarzo gente es donde voy a acabar mi vídeo porque bueno ahí está todo destruido presas al escarabajo ese que bueno destruyó todo pero si nada más que decir chicos no se olviden darle en la suscripción y compartir eso que luego diría un botón que te recuerdo que ya no cuesta mi red de todas formas los links están en la descripción de chicos y sin nada más que decir gente no veis xd y nos veremos en la próxima review de modos chau chau chicos y 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 ¡Suscríbete!